¿Nombre? Maite. Sí. ¿Edad? 27. ¿Siete? Pero qué raro, usted ayer me dijo que 26. Es que hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 27. ¿Expectativas qué esperas lograr hoy? Quiero sanar un tapón que tengo en los oídos desde hace como tres años, que no se me va. ¿En cuál? En los dos. No sé qué es. Ya eso me da una pista. Dice en los dos. Por lo tanto, para mí queda descartada la opción del tapón. Sería muy difícil que a nivel orgánico algo se hubiera metido simultáneamente en ambos oídos. Más bien, tiene que ver con lo que controla esos oídos. O sea, que puede ser más psicológico. Simplemente le bajó el volumen como se lo bajó yo a veces al equipo. Pero tapón, tapón, dudo que sea. Si me ha dicho que no, no, sí. Igual cuando me dicen, es que tengo eso en los dos ojos. Entonces ya veo que no es problema orgánico. Va por otro lado. Dos. ¿Qué más esperas lograr? Ansiedad. Sana la ansiedad. Tres. Ah, sí. Tengo dolores de espalda, así como de hombro y cuello, que van y vienen. Cuatro. Quiero sentirme más segura aquí. Repito a la sociedad. Para el video, ¿se puede en este momentico apagar el ventilador? No tener que filtrar después del día. Más tarde. Cinco. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Eh... Confianza, mucha, mucha confianza en mí. O sea, que tengo inseguridad, ¿no? Como que soy un poquito insegura a veces. Necesito creer más en mí. Creer más en mí. Ajá. ¿Qué más? Creo que ya. ¿Rabias hay? Sí. Usted está como Jesús en las bodas de Caná. Dejó el mejor vino para el final. Las rabias. ¿Miedos hay? No. ¿Pánico a las suegras? No. ¿Culpas? No. Tampoco. ¿Quién ha muerto? Tata, tu abuelo. Sí. ¿Cómo se llama? Ramón. ¿Quién más? ¿La abuela? No, ya no tengo nadie más. Solo mi abuelo este que murió hace dos días. Y ya. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Entonces cierra los ojos. Relaje el cuerpo. Que estés cómodo. Vamos a comenzar con el ejercicio de exploración psicoemocional que ya conoces. Como ya sabes, es un ejercicio de imaginación y tú tienes muchas. Pensamientos y recuerdos también tienes. Mientras yo cuento de 1 a 5, deja que tus recuerdos o imaginación te lleven a cualquier momento en tu vida. Y al llegar a 5, yo voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. 1, 2, 3, si era de día o de noche. 2, 4, lo que estaba sucediendo. Cinco Estoy con Con mi expareja Estamos hablando Un momento muy bonito ¿Cómo se llama? Carlos Disfruta ese momento Gózalo Y ahora que estás gozando Y disfrutando ese momento Ve profunda A otro recuerdo Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Soy pequeña Como Siete años Me encuentro sola En mi casa Y me siento triste Y me siento triste ¿Viste una niña De siete años? Porque yo quería jugar con Con alguien Y no había nadie por allí Cerco Si alguien Si alguien tiene imaginación Son las niñas Si alguien tiene imaginación son las niñas Mucha imaginación Quería ir al fondo Quería ir al fondo del océano Pero no existían los submarinos Entonces él se imaginó el Nautilus Y navegó en él Y navegó en él Veinte mil leguas de viajes submarinos Julito Verne Verne Quería ir al fondo de la tierra Pero no existían esas máquinas que hay hoy para hacer túneles Pues él la hizo Y fue al centro de la tierra Otro niño alemán Werner Von Braun Quería inventar los cohetes No existían Y en la imaginación lo hizo Otro niñito italiano Leonardito Da Vinci Quería volar como los pájaros Entonces imaginó Una especie de helicóptero Como un tornillo Quería sacar un David De una roca Grande de mármol Y lo hizo Tú también puedes jugar allí Anda Imagina a tu amiguita ¿A qué están jugando? Con una granja así de animalitos de plástico Ah, muy lindo Esa granja se te ve muy bonita ¿Estás contenta? Sí Disfruta esos animalitos Y ahora con esa alegría Ve profunda A otro momento ¿Qué te marcó? Mi madre Estaba en mi casa De Mi primera casa Estaba mi madre Y estaba mi madre Como Boceándome Me está regañando por algo Porque yo intenté Hacer algo Pero Ella se ponía nerviosa Y decía Y decía Ah, quítate No sirve Ya lo hago yo Quiero hablar con Teresa Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambias Teresa, buenas tardes Tú eres la madre de Maite Sí Cuéntame qué fue lo que sucedió Dame tu versión Que Ella quería Ayudarme a cocinar Pero vi que Que no lo estaba haciendo bien Y yo le dije Que no Que se quitara Que ya lo hacía yo ¿Y qué era lo que Ella no estaba haciendo bien? No, pues No No cogía bien No partía bien la cebolla Y Y entonces le dije No, quita Ya lo hago yo Mira Te voy a contar algo Que a lo mejor no sabes Teresa Las papas fritas Esas planas En forma de Delgadas Tajadas Que conocemos Antes de hacer Las primeras papas En tajada Usted lo sabe No habían hecho Papas en tajada Porque si hubieran hecho Estas no serían las primeras Entonces yo pensé Pregunto ¿A quién se le ocurrió Hacer las primeras papas En tajada? Sabiendo que antes No existía Pues se le ocurrió A una persona A la que pusieron A mondar las papas Y las mondó Como no era Así de sencillo Teresa Y hoy en día Y hoy en día Usted lo sabe Más que yo Las papas fritas Son un éxito Son un McDonald's Pues bien ¿Qué sabemos Que su hija Esté haciendo Un gran descubrimiento En cebollas A la salmonier Por ejemplo Y resulta que usted Va a ser la mamá De esa persona Tan famosa Y todo Se fue al traste Porque usted Lo evitó A lo mejor La ciencia Hubiera descubierto Una más propiedad De la cebolla Conclusión Le pide perdón A su hija Por haber Enlodado Una rama De la ciencia Sí Entonces pídale perdón Teresa ¿Qué más quieres Que tu hija Te perdone? Haber estado Tantas horas Trabajando Y no haberle Dado Lo que ella necesitaba Ahí si tienes Toda la razón ¿Te refieres A abrazos Y cariño? Sí Entonces como penitencia En este momento Un abrazo de oso Entre más fuerte Más poderoso Hágale pues Abrace a su bebé Que está grandecita Pero es su bebé Vamos a recuperar Todos esos abrazos Que nos le dio Maite ¿Cómo estás sintiendo Ese abrazo de oso? Bien No, muy poderoso Entonces siente Todo ese amor De tu mamá Teresa ya la puedes soltar Suficiente ¿Qué más quieres Que tu hija Te perdone? Nada más Bueno Teresa Me despido de ti Porque necesito Continuar el proceso Con tu hija Pero antes de despedirnos Te hago dos preguntas ¿Tu hija Maite Es fea o es linda? Muy linda Inteligente O tonta Muy inteligente Entonces valídalo Dile eso que me estás diciendo a mí Que es sumamente inteligente Y supremamente bonita ¿Estás orgullosa de ella? ¿Estás orgullosa de ella? Entonces también díselo Y ahora sí me despido de ti Teresa Porque necesito continuar con Maite Maite Ahora que estás sintiendo todo ese amor De tu mamá Ahora que estás sintiendo todo ese afecto Por todos los poros Ve profunda A otro momento Que te marcó Estamos en la tambora Haciendo el bordal Donde ella puso la aguja O sea que esto todavía no ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Veo una iglesia Veo una iglesia Hay mucha gente Hay un cura como dando una ceremonia Yo soy mucho más mayor ¿Qué año es en ese momento? 1300 ¿Y cómo te llamas allí? Manuela ¿Cuántos años más o menos tienes Manuela? 56 ¿Tienes hijos? No ¿Con quién vives? Vivo sola ¿Y vives en el campo o en alguna población? Vivo en la ciudad ¿Eres feliz? Sí ¿Tu salud cómo es? Tengo problemas de espalda ¿Qué te sucedió? Yo no sé Me diagnosticaron que no tenía la columna bien Perfecto Perfecto ¿Y has renegado en algún momento de esa situación anómala en la rectitud de tu columna? No No Ahora, Manuela, avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede Estoy en silla de rueda Estoy en silla de rueda Estoy en silla de rueda ¿Has aceptado tu condición de la silla de ruedas? No No ¿Qué edad tienes en ese momento, Manuela? 75 75 75 75 años ¿Y con quién vives? Hay una, creo que es vecina o algo así que ella me cuida Bueno Bueno Ahora, Manuela, vamos al final de esa vida Al último momento, quiero darme cuenta qué sucedió Me fui ¿Te desprendiste fácil de esa vida y ese cuerpo? Me costó, lo sentía muy pesado ¿Y vas a la luz o ya estás en la luz? En la luz Ahora que estás en la luz, si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar ¿Qué tenías que aprender allí? No cargar Los problemas de los demás No cargar los problemas de los demás Y desde esa dimensión de luz en la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar a Maite en la vida actual? Que no cargue con los problemas de los demás ¿Eso es lo que le está causando el dolor de espalda y cuello? Sí ¿Quisieras retirarle eso? Sí Pide permiso a la luz y lo retiras Y aplícale el bálsamo mágico sanador de columna En cada vértebra En cada disco En los músculos Los tendones Los nervios Por todas partes ¿Cómo vas? Bien Super maravilloso Cuando hayas terminado me dices Ahora Ve profunda Al origen de la ansiedad En Maite Encuentra que la estaba causando Miedo Miedo ¿Me puedes decir miedo a qué? Miedo a A mostrarse débil Miedo a mostrarse débil Te voy a contar una historia Había Había un árbol En la pradera Grande Fuerte Todo un roble Ramas altas Gruesas Muy firme Y había al lado Una planta Que parecía débil Un bambú Cualquiera La podía doblegar Cualquiera Un día Pasó un huracán Que con vientos fuertes Empezó a soplar El roble Tratando de hacer resistencia No se doblaba No se doblaba Hasta que llegó el momento En el quiruacán Le rompió algunas ramas En cambio El Bambú Se dobló Con el viento Y cuando el viento pasó Se volvió a enderezar Pues a veces El ser débil O aparentar ser débil Tiene sus ventajas Pero Si tú Te sientes bien Con ese miedo Si ese miedo Enmascara Tu fortaleza Tu fuerza Y eso es lo que tú quieres Listo Siga con ese miedo No Entonces lo retiramos ¿Para qué tener una máscara En los carnavales Si usted No va a salir disfrazada Lo retiramos a máscara Lo retiramos a ese miedo Retirémoslo 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 Fuera Y ahora sí Destapa Descubre tu fuerza Y hablando de fuerza Te voy a hacer una pregunta Que tiene que ver Con deportes olímpicos Natación olímpica ¿Tú sabes de eso? Un poco Ok Va la pregunta Y podemos hacer Como en el programa Hágase usted millonaria En Granada Si no sabe la respuesta Puede llamar a un amigo Que sepa deportes olímpicos O puede preguntar al público Aquí presente O negociamos pistas Hace 27 años Hubo en Granada Una competición olímpica Muy importante Participaban miles Pero daban el premio Solo a la mejor A la que llegara de primera A un determinado punto Y lo tocara Durante la competencia Había que llegar nadando Por unos túneles oscuros A un determinado lugar Y tocarlo Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Resolver laberintos Y ya te lo dije El premio fue Solo y único Para la mejor No había para el segundo Y fue hace 27 años ¿Sabes quién ganó esa competición? Estaba el juez Calatayud Entregando el premio Ahí le doy más pistas ¿Yo? Exacto Usted fue la ganadora Eso está en sus genes Hace 27 años Demostró ser toda una campeona Hace 27 años Demostró ser la mejor Y el juez Calatayud Con mucho orgullo Le entregó ese premio Ahora yo pregunto ¿Consideras que una campeona Como tú Debe tener baja autoestima? No No Estamos de acuerdo Ya somos dos Lo cual significa Que esa baja autoestima No es suya ¿Quién sabe en qué calle De Granada O en qué habitación De la Alhambra Usted se encontró eso Y la persona que lo perdió A lo mejor un turista Está poniendo avisos Por ahí en los postes Busco baja autoestima Doy recompensa A quien la tenga Y qué pena Que los mozos de escuadra El Interpol Se den cuenta De que usted la tiene Qué pena ¿La retiramos? Retirémosla Es que eso no es suyo A ver Fuera con eso Y ahora sí coloca la tuya Digna de una campeona Más alta Que la torre infiel de París Más alta Que la torre del palacio de la Moncloa Más alta Que la fama Del rey Boabdil ¿Listo? No Esa sí es la suya Original Y le sigo haciendo más preguntas A la campeona ¿Tú sabes quién coronó? ¿Quién terminó la escuela primaria? No Le doy pistas ¿En el nombre tiene la primera letra de mamá? Maite Exacto Maite terminó la primaria ¿Tú sabes quién ganó? ¿Quién terminó la secundaria? Maite Maite Eso está en los genes ¿Y tú sabes quién está ganando la profesional? Maite Exacto Toda una campeona Ahora campeona Coloca todo ese orgullo Siéntelo por todas las fibras de tu ser Y ve profunda A otro momento En el que anteriormente te sentiste mal Anteriormente porque ya no Cuando me dieron la noticia el otro día Que mi abuelo había muerto Primero verifiquemos si murió Porque si no murió es votar corriente Pregunta al abuelo Ramón Que si él está muerto Eso es lo que llaman En Venezuela Un falso positivo Ahora que sabes que no está muerto Dile todo eso que le querías expresar Y lo que estés hablando con él Repítelo para que quede grabado Me dice que está perdido Que no sabe Lo que ha pasado Pero que esté tranquila Que él eligió Él eligió que yo no estuviera allí Pero está perdido Como que no se encuentra Tú sabes cómo ayudarle Dile que siga su camino Hacia la luz que le corresponde Recuerda cuando era el Manuela Dice que le da pena irse Dile que no tiene por qué irse ya tampoco Que él lo hará cuando quiera Pero también es bueno saber Si alguien lo tiene retenido Tiene muchos amigos burlones Sí, no lo dejan Muchos amigos no lo dejan Muchos amigos burlones Que están en la vida actual Compañeros De tertulia De él Su hermano Es su hermano Pues dile que se desprenda Que al fin y al cabo Se van a volver a encontrar Pero ya eso es decisión del abuelo Si se va o no se va Pero tú Aconseja lo de tu experiencia Como Manuela No se va o no se va Fue Si se va o no se va Pues ya No se va o no se va Fine Y No se va o no se va No se va o no Vamos a empezar Quedó más tranquilo Ya quedó más tranquilo Sí Pregúntale que si se quiere ir hacia la luz No Entonces lo hará después Pregúntale que si él ha estado contigo Sí Tú ya sabes que no estás sola Abuelo, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro Esa zumbambica de nieta tuya ¿Es fea o es linda? Muy linda ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente Entonces dile eso a tu nieta, díselo Que a ella le va a gustar Ella sabe mucho Mucho, mucho Abuelo, segunda pregunta Tú que conoces a tu nieta desde niña Mucho más que yo Sobrepeso ¿Qué lo estaba causando? La soledad Que ella sentía Y se enfadaba Era muy enfadona Y eso le Le provocaba ansiedad Ajá Entonces Entonces ¿Qué le retiramos? ¿Le retiramos la ansiedad O le retiramos lo enfadona? Las dos Entonces Abuelo Retira las dos cosas a tu nieta ¿Qué le retiramos? ¿Qué le retiramos? ¿Qué le retiramos? ¿Qué le retiramos? ¿Qué le identificó? ¡Lo has ido! A partir de hoy tu nieta comerá para alimentar nutritivamente el cuerpo, las células. Y cuando tu nieta sienta que ya está satisfecha, dejará de comer aunque haya comida en el plato, no importa. Y haz que a partir de hoy tu nieta mastique y remastique cada bocado como si fuera un chicle, hasta que les traiga el último saborcillo de condimentos. ¿Qué ventajas tiene su abuelo? Al masticar y remasticar, tritura muy bien las partículas del alimento y las mezcla con las enzimas de la saliva. Al llegar esa masa al estómago, allí en ese bolo alimenticio que resulta mezclar y mezclarse con los ácidos, se pueden retirar más fácil los carbohidratos, el azúcar. Se pueden retirar también el intestino luego los minerales, las proteínas. O sea que eso tiene muchas ventajas para la digestión y el control del sobrepeso. ¿Qué más ventajas tiene el masticar y remasticar cada bocado? Que tu nieta llegara a un momento en que se va a cansar en los músculos de la mandíbula. No es que ya no quiero masticar más, ya estoy cansada. Por lo tanto eso le ayudará a que deje de seguir comiendo. ¿Qué quedó comido en el plato? No importa. Ya más tarde podré picotear. ¿Qué no quiero picotear? Pues se la tiramos al perro. ¿Qué no hay que tirar perro? Pues se la tiramos a las liebres. Entonces, abuelo, ejerce ese control sobre tu nieta. Que a partir de hoy coma solo para alimentar, para nutrir las células. Que cuando hay exceso se le produzca a tu nieta hastío, empalagamiento. Ya no quiero más, es que ya no me provoca. Y con solo ver esa carne allí con grasa en el plato, se acuerde de la carnicería, allá donde están esos hiervos colgando ese gancho y todavía destilando así como grasa, como sangre. Que tu nieta se acuerde de eso. Que cuando vea toda esa harina, todos esos panes, ya tu nieta comió lo suficiente para nutrir y alimentar. Que ese chocolate, que ese postre, que ese helado, le produzca empalagamiento. Ah, ya no quiero más. No más. Entonces, abuelo, vamos a controlar a tu nieta a partir de hoy. Colocar menos comida en el plato. Que el plato está muy grande. Abuelo, regálele unos platos de bahía china, más pequeños. Y que mastique bien. ¿Listo? Sí. Entonces, abuela, o abuelo, porque es que cada uno pronuncia como quiera. Vamos al punto siguiente. Tu nieta me decía que tenía un tapón en los oídos. ¿Qué es lo que tu nieta no quería o no podía escuchar? Es por temor, por temor a equivocarse, por lo que ella creó ese tapón. Ella creó el tapón por temor a equivocarse. Entonces, abuelo, ¿la destaponamos? Sí, claro. Entonces, aplícale un destaponador energético de oídos. Cuando lo hayas hecho, me dices que voy a probar. Que queden bien destaponados. Bien, voy a probar. ¿Escuchaste algo? Voy a seguir probando. ¿Escuchaste algo? Sí. Perfecto. Última prueba. ¿Escuchaste algo? Sí. Perfecto. Abuelo, misión cumplida. Tu nieta quedó con super oídos, parecidos a los que tenía Superman. Vamos al punto siguiente. Quiero creer más en mí. ¿Qué hacemos, abuelo? Porque creía en ella. Pues ándale, ayúdame tú. Tú eres el abuelo, yo simplemente soy un desconocido que ya conoció. Es que ya a veces mucho estarúa y no, por más que se lo dicen, no se lo creen. Entonces, abuelo, le aplicamos el suelo senil, no senil no, el suelo la verdad, para que se lo crea. Pero como el suelo la verdad lo aplican es con tortura, es como el método más común. Mientras yo la pellizco, abuelo, usted le aplique el suelo la verdad. Cuando esté bien su heriada, me dices. Ya. ¿Listo? Voy a probar. Maite. ¿Qué? ¿Crees en ti? Sí. Ok, maravilloso. Ahora, vamos al punto sentirme más segura. Imposible. Ahí sí no puedo hacer nada. Y te voy a explicar por qué no. Si al ser humano le dan seguridad, lo perjudican. Lo frenan en su proceso. Y te lo voy a explicar con dos ejemplos. Supongamos que estoy en el colegio estudiando. Y el rector es muy amigo de mi familia. Y llegó al salón donde yo estaba y mientras me daba unas palmadas en el hombro, me decía, Aurelio, tenga la seguridad que usted gana el año, tenga la seguridad que usted no lo pierde. Yo se lo prometo, soy el rector, usted gana el año. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Como él me prometió que yo gano el año, me volví irrespetuoso con los profesores, no me pueden echar. Me volví peleador con mis compañeros, no me pueden echar. ¿Qué hay que estudiar física para la semana entrante que hay examen? Estudiar. Y es que a ustedes se les olvidó que yo a ganar el año. Ustedes les olvidó que yo ya estoy seguro de lo que vamos a hacer. Ustedes, no estudien ustedes, que hay que recoger dinero para comprar elementos, para hacer un experimento de química para un proyecto. Comprar. Y es que ustedes creen que el botellón aquí en la calle de Alcalá me sale gratis. No, yo tengo que colaborar con el botellón. Yo no voy a química. Es que yo a ganar el año. Pregunta. ¿El rector me hizo un favor o me perjudicó? Es un favor. Me hizo un favor, perfecto. Pues resulta que el Ministerio de Educación Español cambió al rector y pusieron a otro. Y el nuevo preguntó, ¿quién es ese alumno que está perjudicando el buen nombre del colegio? ¿Quién es ese alumno que está dando mal ejemplo a los compañeros? ¿Quién es ese alumno que no estudia, que no se capacita? Y todos dijeron, Aurelio, inmediato el rector me expulsó del colegio. Y no me quisieron recibir en otros cuando supieron que yo tenía tan mala disciplina. Entonces ahora sí vuelvo a preguntar, ¿me perjudicó o me hizo un favor? ¿Perjudicó? Claro que me perjudicó. Voy con el segundo ejemplo. Soy obrero en una fábrica de Cataluña que está dominada por el sindicato. Y el sindicato con las huelgas logró que a ninguno de los sindicalizados lo podían expulsar de la empresa. Ninguno. Y yo soy del sindicato. Un obrero que no es del sindicato tiene que hacer en el día 500 piezas y pulirlas muy bien que queden como espejos. No. Yo voy a trabajar relajado. Yo soy del sindicato. Voy a hacer 300. Y las voy a pulir más o menos. Si las quieren más brillantes, pues que busquen a otro. Porque yo no me voy a gastar los dedos con el papel de lija. Tengo ganas de ir al baño. Hacer una deposición lenta de las heces fecales. Y no solo de las heces, de todo el alfabeto. Las A, las M, las O. Y me llevo a una revista pornográfica. Que se dan cuenta y que me importa. Se les olvido que soy del sindicato. Pues resulta que esa empresa tenía tan baja calidad en los productos que ya nadie los compraba. Y se quebró. Y lógico, a mí no me echaron. ¿Pero qué es sin empresa? Y en ninguna otra me quisieron vincular. Pregunta. ¿El sindicato le hizo un favor a la empresa dándole seguridad? La perjudicó, la quebró. Pues resulta que la inseguridad la necesita el ser humano para estudiar, para capacitarse, para competir, para procurar ser cada vez mejor. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. De que llega tiempo al ave, de que se casa, de que tiene hijos. A ninguno. De que no se enferma. De que si va a Calatayud, conoce a María Dolores. A ninguno. O sea, Maite, que en ese punto no podemos hacer nada. Acepta con amor esa inseguridad y tómala como reto, como motivación, para ser cada vez mejor. Ahora, busque en ti a ver si encuentras rabias. Conmigo. Rabias conmigo. Y yo pregunto, ¿qué hizo Migo para que tú le tengas rabia? ¿Qué hizo Migo? Sentirse mal por sentirse mal. Ajá. O sea, al caído caele. ¿Te perdonas por ser tan abusiva? Ajá. Aprovecharte de la que estás sintiéndose mal para tú hacerla sentir más mal. Entonces, perdónate por abusiva. Ahora retiremos eso. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Luz. Exacto. Entonces, coloca mucha luz. Ahora con esa luz, mira en un espejo a Maite y dime cómo te parece. Muy bonita. Súper espectacular. El otro día que yo fui donde el médico, me dije, doctor, me siento como mal de esto, mal de aquello. Y en fin, me digo, Aurelio, le voy a dar una receta. Conozca a una granadina de Granada que viva cerca de donde vivió el rey. Le digo, doctor, pero eso está como difícil. Yo no iba a Granada ni todavía tengo programa de ir a Granada. Pues Aurelio, busque la manera entonces de que esa joven vaya a Madrid. Y como el destino sabe cómo hacer sus cosas, a veces uno se gana la lotería. Y yo me la gané. Entonces, ahora donde estaba la rabia, colocamos mucha alegría. Sí. Y mucha felicidad. Mucha alegría y mucha felicidad. Ya. Bueno, abuelo. Parece que lo que había que tratar en tu nieta ya está. Antes de despedirnos, ¿le quieres aconsejar algo más? Que viva el momento y no se preocupe más por el futuro. Y sea muy amorosa. Más cariñosa. Que ya lo es, pero que sea más. Todavía. Bueno, abuelo, última petición. Que seas tú quien despierte a tu nieta como la más feliz de las contentas. La más poderosa de las alegres. Mientras lo haces. Mientras lo haces, yo tomo café. Mientras lo haces, yo tomo café. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien ¿Qué sensación tienes? Felicidad Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que viven en las tierras que fueron del rey Boabdil ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces despedimos esta grabación Para la despedida Estamos en Madrid en el curso del mes de marzo y el día 1 de marzo Y bueno, muy felices aquí con todos los participantes, ya casi profesionales porque están haciendo hipnosis Y la verdad todos muy felices porque está siendo muy efectivo Es un curso con mucho amor, un curso con una gran conexión con todos Y bueno, están haciendo unas terapias maravillosas Entonces, felicitamos a todos y a seguir y sobre todo al terminar el curso empezar a practicar porque es como funciona la verdad Hoy es 1 de marzo del año 2019 y como ya dijimos, estamos en Madrid, España Este curso de 5 días de inauguración lo repetiremos también a partir de la semana entrante El día 8 El día 8 en Barcelona y luego en otras ciudades de Europa cuya agenda y personal de contacto podrán encontrar en nuestro sitio Aureliomejía.com Nos despedimos entonces, hasta la próxima Chao